El tiempo pasa casi sin darnos cuenta. El trabajo, la rutina, el ir y venir de un lugar a otro, cumpliendo con nuestras obligaciones básicas, nos absorbe, nos atrapa. El círculo vicioso se cierra, el día comienza, luego el trabajo, las obligaciones del hogar, unas horas de sueño y el día comienza de nuevo. Y en el transcurso de la vida muchas veces, sin quererlo, comprometemos nuestros sueños, nuestras metas y nuestras aspiraciones. Y el precio de vivir una vida adulta es el sacrificio de nuestra felicidad. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo romper el círculo vicioso del trabajo y el sueño? ¿Cómo escapar de la trampa que nos tienen las responsabilidades de la vida adulta? La respuesta es Amway. Amway fue fundada hace más de 50 años por dos amigos visionarios, J. Van Andel y Rich DeVos, con una idea sencilla en mente. Que cualquier persona, con o sin preparación académica, pudiera ser dueño de su propio negocio. Y que este negocio les ayudara a conseguir los medios económicos necesarios para vivir una vida mejor. Una compañía hecha por personas ayudando a otras personas a vivir mejor. Desde sus humildes comienzos en el sótano de su casa hasta hoy, más de 50 años después, el nombre de Amway es sinónimo de productos de la más alta calidad. Y con la posibilidad de que personas de cualquier estrato social puedan empezar a forjar el sueño de ser propietarios de su propio negocio y mejorar su calidad de vida. Un negocio Amway es eso, la posibilidad de vivir una vida mejor para nosotros y para nuestras familias. Toda la vida yo siempre he seguido en contacto con gente de las empresas y del mundo profesional en el que yo estuve. Todos siempre me preguntan si quiero regresar. Y afortunadamente lo que este negocio me dio fue la opción de no tener que regresar forzosamente a trabajar. Y de poder estar con mis hijos el tiempo que se necesitó para yo estar segura de que tuvieran una buena crianza. Hablaron de equipo y entonces yo estaba ansioso de estar en un equipo ganador. Yo vi la oportunidad de empezar una empresa, una empresa sin capital, sin riesgo de capital, una empresa con un potencial muy grande que dependía de mí. En que yo manejaba mi propio tiempo y quisiera, si era suficientemente juicioso para trabajar, para disciplinarme, para estar y fuerte a aprender, la podía llevar al punto donde la quisiera llevar. El conocer Amway, estar trabajando dentro del proyecto Amway, pues nos ha cambiado la vida. A muy temprana edad en el negocio, escuché en una charla del negocio a alguien más experimentado que yo, que decía que en este negocio nos metemos por el dinero, desarrollamos y construyemos el negocio por el reconocimiento, pero que a fin de cuentas nos quedamos por la gente. Hoy Amway ha crecido mucho más allá de lo que imaginaron sus fundadores en un principio, con más de 8.000 millones de dólares en ventas anuales, 13.000 empleados, fábricas repartidas en todo el mundo y una familia de más de 3 millones de empresarios desarrollando el negocio Amway. El negocio es más sólido que nunca. Nuestro plan de ventas y mercadeo ha entregado más ganancias a más gente que cualquier otro negocio comparable en el mundo. Además con un potencial de crecimiento de al menos 500 millones de dólares en los próximos años. Es una compañía que está expandida por el mundo y nos da la posibilidad a cualquier ser humano, independientemente de su situación económica o de raza, pueda desarrollarlo. Porque es una empresa que está capitalizada, es una empresa multimillonaria. Nosotros estamos convencidos de que la empresa Amway es una empresa líder en su ramo, porque de ella deriva este tipo de negocio, el negocio de multinivel, que es la que tiene mayor antigüedad de estar en el mercado y que nunca se retira de ningún país. Eso nos dio a nosotros una gran confianza de saber que si nosotros iniciábamos un negocio con la corporación Amway, nosotros ya estábamos garantizados a recibir lo que ella prometía. Era una compañía muy diferente a las compañías a las que estábamos acostumbrados, tradicionales, en el que el trato tanto interpersonal como lo que se busca es algo muy diferente. Yo lo sentí luego lo que es Amway. Tres cosas importantes encontramos en Amway. Podíamos compartir lo que no habíamos encontrado afuera, en el caso personal. Encontramos calidad de personas, calidad de vida, calidad de productos y pues también la parte económica, bien importante. Juntos formamos una asociación perfecta, porque ella pone su capital, su infraestructura, sus depósitos y sus productos. Y nosotros, los empresarios, nos dedicamos a crear el mercado. Así que es un combo muy, muy, muy interesante. Amway ha estado aquí desde hace mucho tiempo y va a estar aquí para siempre. El ser empresario Amway es la puerta de entrada a una familia de emprendedores de nivel mundial. Con la posibilidad de hacer crecer tu negocio en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Uruguay, Venezuela y muchos otros países en el mundo, Amway es ciertamente el portal del éxito en el siglo XXI. Lo más lindo de este negocio es que puedes tener la posibilidad de que tus ingresos se multipliquen, o sea, esto es exponencial. Tienes la oportunidad de hacer el negocio no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica con tu mismo código. Al mismo tiempo, si conoces personas en otros países, también las puedes invitar al negocio. Y va a llegar un momento en que todas estas personas te generan a ti residuales, que es la forma más interesante de generar ingresos. Cuando empezamos el negocio, los celulares apenas comenzaban, el tema de comunicarte por internet era otro cuento. Hoy en día, tú puedes tener un negocio en cualquier parte del mundo y te comunicas a través de internet, incluso con los costos bajísimos, más bajos que cualquier otra opción. Y puedes tener negocios reales, porque la compañía ofrece una oportunidad real en cualquier parte del mundo. Una de las bellezas de la globalización es que cuando yo duermo, mi negocio sigue funcionando. Yo tengo negocio en la Argentina, tengo negocio en Japón. Hay 12 horas de diferencia. Y lo bueno de esto es que mientras yo estoy durmiendo, mi negocio en Japón está funcionando. Con un mundo que cada día se presenta más ocupado y una vida a la que se le escapan las oportunidades para disfrutar en compañía de nuestros seres queridos, el momento de empezar un negocio Amway es ahora. Los productos que Amway comercializa son de la más alta calidad, son fabricados en nuestras plantas alrededor del mundo y son productos relevantes a la vida cotidiana, útiles y fáciles de usar, promover, compartir y vender. Además de estar soportados por nuestra garantía de satisfacción al 100%. Los productos para nosotros representan salud, economía, una naturaleza en equilibrio, calidad de vida. Es un producto muy posible de comercializar porque todo el mundo lo puede comprar y todo el mundo lo necesita. Precio que realmente es súper competitivo en este momento a cualquiera de los productos del mercado. Y los productos de Amway son productos de tecnología de punta. Hablando desde los suplementos alimenticios hasta el cabón de lavandería, son productos que están siempre actualizándose. Como maestros nosotros siempre tratamos de educar a las nuevas generaciones para que cuiden el medio ambiente y que no lo destruyan. Y los productos de Amway son naturales. Para mí los productos son los embajadores de nuestro negocio, son quienes nos abren las puertas. Si algo se escucha de la compañía, aunque no estén en el negocio, no sean distribuidores ni clientes, es la calidad de los productos. Es algo que va ligado a la compañía. El grado de satisfacción que tienen los usuarios es excelente y eso se debe a la gran calidad y el diseño de sus productos. Entonces realmente tener un producto que uno lo respalde 100% y que pueda perdurar aunque uno no esté presente, yo creo que es un excelente proyecto de negocios. Amway, una compañía que ha cambiado la vida de miles de personas en toda América Latina y en todo el mundo. Es la llave que abre la puerta a un mundo de posibilidades ilimitadas en donde un futuro mejor para nuestras familias es posible y es alcanzable. Te permite tener ingresos inmediatos y te da la posibilidad de poder expandir tus horizontes aprovechando la revolución de las industrias que mueven millones de dólares, como la industria del bienestar, la salud óptima, cuidado de la piel y nutrición. Si quieres saber más de la oportunidad que Amway puede representar en tu vida, por favor, contacta a la persona que te dio este DVD.